hola amigos y amigos bienvenidos a este canal gastronomía jarita donde les enseño a preparar recetas fáciles y deliciosas mi nombre es diana jara para los que no me conocen y hoy vamos a aprender a hacer esta deliciosa ensalada de piña con repollo también le dicen ensalada jaboyana queda deliciosa es súper fácil de preparar y queda bien con cualquier tipo de comida así que espero les guste la receta y se animen a prepararla vamos con los ingredientes para esta deliciosa receta vamos a necesitar una piña pequeña cortada en cuadritos medio repollo morado del verde o si de pronto no consumen pueden utilizar lechuga de la repolluda dos cucharadas de azúcar unas gotas de jugo de limón 70 ml de crema de leche 100 gramos de uvas pasas y una cucharada de miel empezamos la receta colocando en una olla la piña la vamos a cocinar más o menos por unos 15 minutos con el azúcar aquí yo coloque dos cucharadas de azúcar si de pronto a ustedes les gusta que la piña quede más dulce le agregan más azúcar lo que pasa es que esta piña es súper dulce entonces no hay necesidad de colocarle tanta azúcar vamos a mezclarla y la vamos a dejar hervir hasta que se hacía carameladita yo no le puse nada de agua porque la piña bota bastante agua entonces así en sus jugos queda súper deliciosa esta mermelada aquí ya está lista apagamos y dejamos enfriar mientras que ya la piña está lista vamos a empezar a cortar el repollo yo utilicé repollo morado porque le da muchísimo color a esta ensalada y queda súper bonita lo vamos a cortar así a la mitad y luego empezamos a hacerle cortes así para sacar lo más fino que podamos el repollo eso también se puede hacer en un rallador pero pues con lo que ustedes tengan en casa lo vamos a colocar en un bowl o en una ensaladera y así sucesivamente vamos a picar todo el repollo como les dije hay personas que no consumen repollo o no lo toleran lo pueden cambiar por lechuga la repolluda queda mucho mejor porque es un poco más crocante luego de que el repollo ya está listo y bien cortado vamos a agregarle suficiente agua para que lo tape y vinagre más o menos dos cucharadas de vinagre para desinfectarlo bien y que no nos vaya a quedar ningún microorganismo en el repollo lo vamos a dejar por 15 minutos reposar mientras eso vamos a empezar a hacer el aderezo acá yo tengo la crema de leche o crema para batir que no tiene ningún sabor le vamos a agregar la miel yo utilicé una cucharada de miel si de pronto ustedes no tienen pueden colocarle más o menos media cucharada de azúcar también agregué unas goticas de jugo de limón y listo está el aderezo lo vamos a mezclar bien eso hace que espese un poquito y quede delicioso este aderezo luego de que ya está listo vamos a empezar a armar la ensalada el repollo ya le quitamos suficiente el agua lo dejamos escurrir bien por unos cinco minutos en un colador y vamos a empezar a colocar en un bowl o en un recipiente el repollo como ven el repollo morado le da un toque espectacular a esta ensalada y se ve muy lindo a la vista también le colocamos los trozos de piña la mermelada que hicimos que también quedó espectacular vamos a colocarle también las uvas pasas y si quieren ponerle otros ingredientes como queso mozzarella o doble crema en trocitos y manzana en trozos también le queda muy bien a esta ensalada vamos a agregarle al final las uvas pasas el aderezo de crema que hicimos y lo vamos a mezclar todo muy bien de verdad que esta ensalada queda súper deliciosa con cualquier tipo de carne una comida especial que quieran preparar son ingredientes súper económicos y que consiguen en cualquier supermercado así que espero les guste la receta se animen a prepararla le den me gusta a este vídeo y lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y youtube muestre nuestros vídeos miren esta delicia y hasta un próximo vídeo